Ready, are you 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 ready? Midnight hour, whiskey tower, bumpin' up the game tonight ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta cita de cada ocho días que tienen ustedes, que son nuestro ejército de culpables, con esta que es su recua de sinvergüenzas De nuevo, aquí estamos muy cumplidos, desde el Teatro México en la ciudad de Bogotá y para todo el mundo, para hacer otro capítulo más de esto que se llama Los de la Culpa ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Me emocioné! Estás muy lindo, quiero decirte, de verdad, estás guapo ¿Dónde compró esas botas, Tato? ¿Dónde las compró? Estas las compré en España ¿Por qué solamente Iván puede decir que compra cosas afuera? Las compró en España, yo sabía dónde las compró, pero quería que lo dijera, porque yo me acompañé Sí, tan divino, gracias a su parte Yo les dije que desde ese viaje ya, Dramas de la Clase Alta es de dominio de todo el mundo Sí, Iván, sí No, no, sí, Iván, claro que sí No, no, no creo, no creo Yo, por ejemplo, metí pan al avión de regreso Yo metí pan para... Ah, no, entonces no, 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 no estamos No, no estamos al mismo nivel En su casa, Iván, ¿está la cobija del avión? No Bueno, entonces no estamos todos Ah, bueno, no, estamos en el mismo Usted también se la llevó, Santiago Es como son de ricas esas cobijas Y además que yo, eso va a sonar muy Iván, pero fue el destino el que se confabuló para que pasara Me fui en primera clase para España Y las cobijas ya ¿Y por qué el destino se confabuló? No entendí No, porque tenía la plata ¿Sabe que sí les confieso que sí me he llevado del avión? Los audífonos Sí ¿Por qué no? Es un audífono desechable, Marí Eso sí suena a regomelo O sea, estoy usado una vez los audífonos y ya después ya no les sirven para ni mierda Se echa porque quien se pone esa mierda otra vez, Marica, con la acera del otro ahí No, porque por eso me los llevo yo Para cogerlos yo ¿Y dónde los usas si los celulares ya no tienen cosito para meter? No, pero sí el computador portátil Ah, bueno, sí Iván es muy señor, güey Iván es muy viejito, sí Sí, es muy señor Iván es un viejito Ustedes se han dado cuenta que nosotros antes del show probamos sonido y suena de una manera Y dicen, sí, así quedó una chimba Y cuando uno pasa acá, suena diferente O sea, hay que despedir a alguien Sí, esperemos que alguien se ha despedido Qué lástima Por casualidad acá hay algún ingeniero de sonido en el público Hola, hola Sí ves, sí escucha que se escucha diferente Una vez que me tocó a mí un aterrizaje de emergencia Y entonces preguntaron ahí por el cosito Preguntan si hay algún doctor o algún piloto que vaya en el mismo vuelo Ay, marica Uno se asusta un poquito Claro Ay, marica Hay uno que haya, que haya, que haya Preguntaron por un piloto Sí Sí Si hay pilotos Si hay doctores que vayan ahí Alguien de la defensa civil Pero por un piloto es Sí, claro Conrías Sí, estaba asustado el que iba ahí Necesitaba una segunda opinión Si el copiloto estaba pidiendo un piloto Calcule, marica Sería más preocupante si era ¿Alguno de los pasajeros sabe arreglar trenes de aterrizaje? Sería más preocupante Ustedes no vieron que salió, recientemente vi una encuesta que decía que el 70% de los hombres creen que si tocara en un caso extremo serían capaces de aterrizar el avión El 70% de los hombres creen que no Pero cree ¿Cree? No sé Pero habría ya alguien De ahí a que lo logre ¿Usted creería que lo puede aterrizar en un caso? Sí ¿Ah, si ve? ¿Ve, si ve? A esa gente le preguntaron O sea, ¿qué es lo difícil? Porque yo he visto, porque yo he visto por la televisión Ya venga el man ahí Ha visto por la televisión Si he visto por la televisión Si no están los reyes Ustedes están Yo he visto por la televisión Sí, sí Entonces uno llega, que está el cosito ese que no sé cómo se llama Manilla ¿Cómo es? Manurio Manurio El volante, el volante El manurio Ahí está la pista El manurio Cabrilla Cabrilla La cabrilla Ahí está la pista Y usted es el que lo va a aterrizar Sí, sí, sí Entonces yo veo Yo he visto que cuando quieren para abajo Entonces lo ponen un poquitico para abajo Ya usted lo estrella espuna Sí No, porque tengo que bajar Y eso es cuando ya veo que la pista Entonces comienza a ser como un poquito hacia atrás Hay que levantar la cabeza Ah Estamos esperando bien No te queda el clutch Acá Gracias a Moda Coaj Porque nos ha puesto muy lindos, de verdad Muchas gracias Muchas gracias a Coaj De verdad Mi camiseta de gris De la American Idiot La pueden encontrar en Coaj Igual esta chaqueta Suena muy patrocinado esta vaina Pero me encanta Este saquito es lo más delicioso Para las noches frías bogotanas Está una cosa loca Y es rico de abrazar Claro De abrazar Y el rico de tocar El rico de tocar El rico de tocar El rico de coger Y si Ese busito El largo El larguito ¿No? Y el jean también es Coaj ¿Cierto? El jean también Mafe Mafe no se pone la ropa De la pareja No, no, no O que podría Se arropa Se arropa Pero no, pero Usted dijo que estaba bonito Con el saco sin pantalón Sí No Pero le quedaba asomado el títer Oiga Yo nunca lo había pensado De verdad Mafe cuando estaba empezando Con usted No podía ser como todas las novias Que de ponerse la camisa Ella le ponía la de Tatu Y No, no Dejemos así Ella sentía un poquito De desprecio por mí Todavía Pero pues Le tocó Le tocó Le tocó Porque es que es más importante Yo soy un galán con ella Entonces ella me ama Por un galán O un gala No sé Pero hoy Hoy sí está lindo Tatu Hoy está bello Aplauso para Tatu Muy bien Bonito ¿Sabe qué? Si nos tocó Nos tocó Empezar con Está hermoso también Gracias Gracias Pero sus botas Déjeme decirle Hermosas ¿Quedaron de acuerdo en esto? No Dígame Sí, sí, sí Gracias Y sabe que me encanta Que le luce todo muy bien Está muy cute No, en serio O sea, los colores y todo Con fin Haga en cuenta que vamos a caminar Vamos a caminar por las calles De Londres Iván, ¿usted nos comería? O sea, míreme ¿A los dos al tiempo? Ay, tan lindo Mira Pero lo dijo que no Sí Su límite fue a los dos al tiempo Qué lindo ese man que va ahí con el escolta Nos toca es arrancar de una vez con el hashtag Porque este programa, como todo programa pobre, tiene un hashtag Este es el hashtag en los de la culpa El hashtag es Nunca me verán ¿Dónde nunca los van a ver a ustedes? A mí nunca me van a ver, por ejemplo Disfrazado de Mario Bros Haciendo fila para entrar a cine A ver la película de Mario Bros No, no, no No creo Sí, tú serías Luigi, ¿no? Porque él es el flaquito Sí Sí, sería Luigi Bueno, disfrazado de Luigi No, no, no No, no Estás película ¿Y disfrazado? ¿Qué pasa? ¿Y por qué es? De Luigi buscando hongos Bueno, si es con hongos de pronto Ahí se cuadra la cosa Y con una gana de comerse la princesita Se cuadra Estoy viendo tortugas y huecos Y eso que dices es verídico Verídico porque nos pasó Cuando estábamos Cuando está disfrazado usted Super Mario No, no Creo que cuando estábamos en pasto Íbamos los tres Con Tato y Santiago En el carro Y Tato y yo empezamos a hablar De la película de Mario Bros Creo Sí, sí, sí No, qué chingotán Y Santiago haciendo el hueón Y nosotros Usted la vio Y no, no Yo me vi Fue la de Wes Anderson Sí, no Pues es que ir disfrazado A ver una película en cine O sea, digamos A un concierto puede ser Ah, yo me pondría ahí de RBD Para ver RBD Y listo Pues por lo menos Lo están viendo a uno ahí Los cantantes Pero en la película No lo está viendo a uno Los actores Pero marica, nosotros Ya no se usen de profesores De RBD Porque ya RBD Hace poquito Que fue el concierto de RBD Usted sí vio que En todas las redes sociales Todas las viejas pusieron Mi niña interior está feliz Mi niña interior está feliz Y una señora Todas Y se le quita la felicidad Cuando llega la cuota de la tarjeta ¿Dónde? ¿Y qué niña interior? ¿A nadie interior? Nunca fue niña Nunca No ¿Dónde nunca los van a ver a ustedes? Por ejemplo Tato de Villa Nunca lo verán ¿Dónde? Sí Nunca me verán Tenganlo claro Nunca Nunca me verán Dejando de chupar El hueso Del caldo de costilla Me asusté un montón Chupalo 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 Sí No lo pensé Es que usted dice las cosas muy lentas Dejando de chupar Ah bueno Sí Quiero Ahí hay pruebas Está muy bien Están buenas pruebas Eso fue ahorita ¿No? Sí Eso fue ahorita Dije Marica Y además tengo pruebas sobre eso Usted sabe cuánto vale un caldo de costilla Más o menos vale 15.500 pesos ¿En dónde? Sí por ahí ¿Cinco barras al lado de la casa? No Y viene cule gordo bacano Y viene un gordo estímulo Estoy siendo burguesa Marica Lo comprate en el aeropuerto Le alcanza para el caldo de costilla De toda su familia Sí Agüenté 5.000 pesos Me puse a hacer sumas Dije La papa vale 1.000 pesos De esos 5.000 El agua vale 500 pesos La sal como 200 pesos Y la costilla valdría 3.500 pesos Y la gente no se la chupa La gente no se la chupa Por eso usted está aquí para chuparla La gente no se la chupa Porque no alcanza Sí marica No importa el precio La gente no se la chupa Si la gente alcanzara Se la chuparía todos los días Gratis se la chupa Porque qué ironía Tocaría quitarse una costilla Para poder chupársela Oiga si ustedes alcanzaran Si ustedes alcanzaran Se lo chuparían Sí Claro Obvio Sí tal cual No estaría aquí Haciendo esto Estaría en mi casa Sí Yo no me haría Me haría todo lo que siempre he querido Que me hagan Se llama Se llama Hacerse el armadillo Se llama Claro A mí solo me da una pierna Pille No Se pilla el armadillo Pero usted sí se la alcanza a poner aquí en la cumbamba Sí Se alcanza a cachetearse un poquito No sé si debería preguntarlo Pero pues Bueno sí Sí se lo harían Como expresan Con tanta seguridad Siga Así mismo Claro Una pregunta Si usted no se lo chupa ¿Quién va a querer chupárselo? O sea ¿No? No porque si se la tragaría a usted Ah que si se tragaría a su O sea si se vendría a usted mismo Sí exacto No sé si Es que no alcanzo Es que es difícil Es difícil No pero Usted llegaría a ese grado de autoamor Que usted Hasta el final Si no la traga es porque usted no se ama Es que depende Depende de la situación Yo sí Sí me daría curiosidad Sí exacto Como uno decirle a la pareja Mira que si se puede O sea de pronto No y hay otra pregunta Y todos los días Come algo diferente Entonces hay que ver Pero hay otra pregunta Es si se cerraría ¿Uno cerraría los ojos chupándoselo? ¿Sí me entiendo? O sea Claro No porque No porque eso es gay Toca con los ojos abiertos Esto pero O sea Tavo sí se lo O sea Yo me lo pasaría Usted se pegaría como un dispensador de gaseosa Ya güey Tranquilito O sea yo Yo me pegaría primero Porque es cíclico O sea eso Si es como si nunca hubiera salido Exactamente Si uno pasa babas No 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 porque aquí no va otra vez a las huevas No señor No Claro No Eso se convierte en nutrientes otra vez Exactamente Es verdad Papi Si usted tiene muchos nutrientes ¿Vendría probarlo algún día? Proteínas tiene Usted se ve como pálido Iván 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 ¿Dónde nunca O nunca lo van a ver? Nunca me verán Nunca me verán En un festival de música electrónica No yo no puedo Con la mierda Yo sé que muchas veces lo van a ver ¿Cómo se llaman los de Los que hacen por allá en Bélgica? Esa mierda No sé Tomor Orlando No ni por el putas Porque Primero No puedo con el son sonete El cuntú Yo a veces he entrado a almacenes De ropa Que tienen música electrónica Y yo creo que la tienen solamente Para que uno compre rápido Y se largue Yo no me voy a decir ¿La quiero por allá? No empaque Esa mierda Que yo me voy Entonces no aguantaría Porque detesto la música No me gustan los alucinógenos Y en esas rumbas Siempre tienen que meterse Así que los entiendo Porque la única forma De aguantarse Esa mierda No es que sea No es que sea obligado Ah bueno No es que ni regalado iría No verdad Nunca me verán allá Estoy con Marín Porque eso es muy insoportable 40 segundos Eso decía yo Eso decía yo Y después Tres donitos después Me vieron allá Es que dura Porque pueden durar fácilmente Los compañeros de la universidad Que apenas sacaron la cédula Luis Fasado de Mario Bros Pero ustedes se aguantan Ustedes se aguantan 10 horas Hay que estar Y no Marín Hay que estar como Santi Drogado Sí, sí Hay que drogar Alguien sobrio No aguanta Hay formas Hay formas Henry Usted nunca me verán ¿Dónde nunca lo verán? Nunca me verán jugando Baloncesto profesional Por más Por más que lo quise Y lo soñé Claro no No hay que entrar En muchos detalles Exacto Gracias Si el entrenador Me estuviera viendo En este momento Haciendo así Ya por eso No lo ponía a jugar Pero hay baloncesto Pues para personas Para personas especiales No, no, no ¿Yo qué dije? Usted sería el Michael Jordan En esa liga No, venga No, uy, no Se le dieron garra Pero yo no dije Pero yo no dije Pero son las bajitas ¿No? Sí, claro Ah, es que yo Entendí que le estaba diciendo Que era el Kobe Bryant De los Paralímpicos Una mierda No, no ¿Se imagina? Podría jugar En un jardín Podría jugar baloncesto Bueno, sí A ver A Tavo ¿Dónde nunca lo verán? A mí nunca me verán Yo lo enfoqué distinto Pero a mí nunca me verán Con las axilas negras ¿No? Con nada negro Usted No, no, no Pero usted es negro Marico Sí Sí Aquí va la vaina Pero es que normalmente Marica Hay gente que se le pone La axila negra Hay gente que es morena Así chévere como yo Color panela Y se le pone la axila negra Parece que le hubiese frenado Una cicla En el hijo de puta Sobaco Es raro, sí, es raro Es horrible Marica O sea, parece Qué sé yo Ollín de una olla Una mierda así Pero o sea A mí nunca me verán Pero eso ¿Por qué pasa? O sea, eso no es como algo Uno, uno Y lo averigüé Es la cuchilla va a afeitar O sea, la máquina va a afeitar Cuando usted se raya el sobaco Raya esa vaina, ¿vale? Entonces hay que hacer Buen bicarbonato con la vaina ¿Vale? Y dos También el tono de piel O el desodorante Mancha la axila Y sabes también Que la mancha El limón Me han contado Sí, también, también También O sea, no es que te haya desechado nunca ¿Yo? No Ustedes le dijeron que se quitaba la chucha Leche de magnesia El que viene con el caldo de costilla Y luego chupes Usted se echa ¿Bicarbonato para afeitarse? No, para blanquear Para blanquear Para blanquear Para blanquear Ah, ok En los dientes también Le quedó bien Ricardo, ¿qué ve usted? ¿Dónde nunca lo verán? Nunca me verán culiar con medias Sí Pues ojalá no lo veamos culiar Horrible Ojalá sí no lo veamos culiar De ninguna forma Pero en general O sea, sí, claro Ojalá no me veamos culiar De ninguna forma Yo creo que a ustedes Sí les gustaría verme culiar Pero aún no lo saben Yo le admito Que me gustaría verlo culiar Con una bufanda de Harry Potter Sí Pero sin medias ¿Por qué? ¿Por qué con una bufanda de Harry Potter? Usted tiene uno Es un fetiche Es un fetiche raro Es un fetiche raro Sí Iván tiene varios sueños eróticos Con usted, güey O sea, yo estaba riendo Pero esto ya no es de risa O sea, esto ya Tengo preguntas Esto ya cruza un límite Tengo preguntas Iván ¿Tú has culiado Con mascarita de Batman? Obvio Sí A lo bien Y habla así Y habla así Te voy a meter Te voy a meter En tu baticueva Y la chica disfrazada de Robin Sí No, no No, no No Ay, no se lo cagaron No, no, no Es que siempre ha habido Una tensión extraña Entre Valdo y Robin ¿Pero usted sabía que hay dos Robins mujeres? Sí, claro Hay dos Robins No mentira No tenía ni puta idea Obvio no sabía, Iván Por supuesto que no Hablamos Santa Manana Amarilla, Iván Usted ya ha dicho Que una vez soñó Que Ricardo era un pene Y lo perseguía Ahora ¿Qué pasa, Iván? Ahora dice que quiere Lo culiar con una bufanda ¿Por qué una bufanda Harry Potter? No, yo no dije Pues porque le gusta Harry Potter Creo que sería Una imagen bonita Bueno, bueno No, no No, no Es culpa de Kovac Porque me veo lindo Es culpa de Kovac Iván me quiere culiar durísimo No, pensé por lo mismo Así como yo usaba Mascarita de Valman Y yo dije Pues si este man es Si él es fan de Harry Potter Sería interesante En todo caso Si vamos a culiar Sin medias Maridio ¿A usted le gustaría También digamos Que el cosito Fuera como la barriguita mágica Como tan, tan, tan Así Usted dice No, al cuadro O de pronto Ricardo dice Despeleamos No sé Esto es todo De verdad que Esa mente de Marín Es todo un misterio Por eso Vamos a esta sección De Los de la Culpa Que se llama Misterios Divinos En época de Misterios Divinos Pues entonces Vamos a preguntarles A los comediantes De Los de la Culpa A que cosa del mundo Ustedes no le encuentran Explicación alguna Que cosa no tiene explicación Por ejemplo Yo no me explico Porque eso Lo dicen por ahí Porque separado Se escribe todo junto Y todo junto Se escribe separado No tiene No tiene explicación alguna No tiene explicación Es extraño Si es todo junto Debería ser todo junto Y separado Y separado O sea No entendí O sea No No Tato Hablemos de eso En dos capítulos Después O sea Usted vaya a la casa Reflexión Separado Y cuál es la otra No pero si es que Si usted escribe Separado Si escribe separado Si usted escribe Como habla Todo es Todo es confuso Sí Dios mío A ver ¿Qué cosa A qué cosa del mundo Ustedes no le encuentran Ninguna explicación? Tato No se lo entendía Ya pero ya O sea Ya Marica Deberíamos hacer un capítulo A ver Busquemos a su profesora De primaria ¿Cuál es? Le hagamos una llamada Debe estar en un manicomio Sí Debe decir Era una fachada La señora nunca fue profesora A ver Ella vendía almuerzos Y a Tato lo llevara En la próxima temporada Experiencias Haciendo eso Buscando a los profesores De Tato ¿Cuántas palabras Hay en la frase Todo junto ¿Cuántas qué? Palabras Hay en la frase Todo junto Dos Por eso Bien Ah Ok Es imposible Que la gente aplauda esto Que una persona De 40 años Responda a eso Yo tengo derecho Y lo aplaude A comprender Después de viejito Tengo derecho Tengo derecho Hay que traerle un diplomático Bueno A ver Tavo Tavo A qué cosa del mundo Usted no le encuentra explicación Yo no le encuentro explicación Y suele pasar Porque cuando uno hace así El perro no caga Uy Hijo de puta Así Es algo raro Es súper raro O sea Párenle bolas Si usted ve a un perrito cagar Hágale así Y el perro no caga Así El perro no caga Entonces yo creo que esa mierda Fue una venganza De exnovias Porque a mí Mi exmujer me dijo una vez Marica Fue puta Por perro Me voy a vengar de ti Le gusta A mí eso así Por eso sufro estreñimiento Y el perro no caga Pero dicen que cuando uno mira al perro Tampoco puede cagar O sea que si uno se queda mirándolo No caga Y ahí sí le encuentro Porque a mí se queda mirándome Yo tampoco cago Tú estás con una cagada Y vos te quedas mirándolo así Yo hice el experimento En un centro comercial En los baños ¿En qué? ¿De hacerle así a la gente O de mirar cagándolo? ¿Cuál? ¿Había un perro en el baño En el centro comercial? No, no, no Muy educado ese perro No era para que la gente No cagara ¿Sí me entiendes? Ah ¿Y usted cómo se daba cuenta Si sí cagaban o no? No salían No salían Usted tiene mucho tiempo libre Es verdad Alguien quiere acompañarme A mis planos No, no A ese plano A ver ¿A qué cosa del mundo No le encuentra explicación Ricardo? ¿Por qué le ponen Fecha de vencimiento A los venenos? ¿No? O sea, eso Es verdad O sea, si se vence Hace más o menos daño Ya no lo mata O sea, ya no sirve Será que no Ya no Lo mata Pero de otra cosa Aunque debería ser diferente O sea, si se supone Que está el veneno vencido Debería ser más gonorrea Debería ser más padre O sea, buen punto Un punto Sí Veneno solamente funciona Hasta diciembre del 2023 Ya después de eso Es perfume No sé qué La cucaracha Voliendo a rico Iván Usted Iván Usted ¿A qué cosa del mundo No le encuentra Ninguna explicación? Hay un misterio Batman Que brota de las mujeres ¿Por qué ellas Se quitan Todas las cejas Para después pintárselas? O sea, yo nunca Entendió esa mierda Con todo respeto Mis niñas Pero Imagínense Hacemos la depilación Láser Que me quitan La mierda Para después agarrar Con una carayola Nunca la gente Para pintarse la barba Como Nelson Velázquez ¿No? Sí, claro Sí, tal cual No, no Escuchando Oye, ese man Parecía el Easy Town ¿No? De hecho se dieron cuenta Fue porque el man En un concierto Llegó y saludó Una vieja Y le quedó media barba En la cara No es mi misterio Pero O sea, Shando Marín Nace en mi Una duda ¿Por qué Marín No se dedica A doblar personajes? Pues ya lo hizo Él fue Batman Yo sí he hecho la voz No es que Yo sí he hecho doblaje En varias cosas ¿Ah, sí? Fue Batman Batman Lego También hice una voz En Angry Birds 2 ¿Qué? Sí A lo bien Sí Le di voz a un viejito De una webserie Del pájaro cubo ¿Cuál era la voz De Angry Birds? ¿Cómo hacían? ¿Cómo era la voz? Pío Pío Era cuando los tiraban Hacía Ah Eran los marranos Ay, qué pío Pío Eran los marranos Y hacía Henry Delgado Henry ¿A quién no le encuentro Explicación? No le encuentro Explicación A una costumbre Que tenemos los colombianos Y es multiplicar Las groserías ¿Sí? Entonces No basta con hijo de pu ¿Sí? Si no es triple hijo de pu Y yo ¿Qué quiere decir eso? O sea Que la señora Era muy O eran tres veces O eran tres señoras ¿Sabe qué creo? Que es Que es Pereza mental del colombiano Y a la vez una habilidad Porque en vez de decir Hue puta, hue puta, hue puta Dijo Hue puta Y el que dice El 70 y hue puta El 70 y hue puta Claro Es muy inteligente Usted póngase en el lugar De los que tienen que hacer Los subtítulos De las películas De Víctor Gaviria Y esas cosas ¿No escuchan? 70 y hue puta 70 motherfuckers A ver Usted Que no le encuentra Explicación En el mundo Hay un misterio Usted que todo dice Que todo tiene una explicación Gracias Pero a eso no le encuentro Explicación No le encuentro Explicación A cómo es posible Que hay gente Que a pesar De que se baña No se le nota ¿Sí me entiendes? Uy es verdad Es verdad ¿Cómo así? No se le nota Hay gente que se baña Y no se le nota Hay gente que se cochina siempre Exacto Como si no se hubieran bañado Exacto Como que el sudor No lo abandona nunca En su vida Se ve mojoso Se ve mojoso Se ve raro ¿Cómo? Mojoso Sí es verdad Mojoso Y lo triste Lo triste es cuando Como le aconseja Marica bañese Pero yo estoy bañado Ah Sí No le dan ganas De ir a mirar Cómo es que se baña ¿Sí o no? Sí A ver si se está bañando bien O es que le enseñaron mal ¿Usted no se ha dado cuenta Que por ejemplo La gente millonaria Va a un banco sin bañarse Y se ve bonita? Sí Es verdad Van en sudadera Y se ven lindos marica O sea Voy yo a la tienda En una hijoputa sudadera que tengo Y voy colgando Y me veo ñampiro No me atienden enseguida Hay gente que es bonita Sí ya Por naturaleza Pues me he puesto a pensar Que a esa gente Que no se le nota La limpieza Debería como ya comenzar A utilizar otro tipo de jabón Como jabón FAP O alucinio Debería quedarse grasa En remojo Una vaina Porque ya es preocupante Se sucia Se va sucia En la casa de mis papás Se baña con jabón rey No sé si debería decir esto Pero sí Hay ahí un cubo de jabón rey En la ducha En la ducha ¿Y por qué? No se le nota No se le nota Con el normal No se les ven Ni un lunar A ver Hubo un milagro divino Muy importante De Jesús Cuando convirtió el agua en vino Y eso fue Y él hizo varios Pero ese fue Ahí se dio garra De una chimba ese Ahí se ganó muchos likes Y todo Si ustedes fueran Así que pudieran hacer un milagro Para la humanidad ¿Qué milagro harían? Pues por él Él coge y ¡Pah! ¡Lázaro! ¡Resucita! ¡Ay sí! Es que yo Yo cogería a alguien Por ejemplo Del mundo No a mucha gente Sino a una sola persona Porque eso se riega Y de que hizo el milagro A una sola persona Y que esta persona No sé Que los pedos Le vuelan a perfume ¡Pah! A una sola En el mundo Imaginen como se riega Esa noticia Y toda la gente Detrás de esa persona Hágale, hágale Hágale, hágale A ver si es verdad A ver ¡Uy marica! Venga, venga, venga Milagro hueón Y cada vez que le tira un peón Puedo decir ¡Pah! Gracias a Jesucristo ¿Por qué? Puede hacer Pero yo estaba Yo estaba por ese lado Porque el man hizo Milagro chimbas O sea Lo de los peces ¿Fue peces o panes Los dos Los dos Fene dijo un presidente Fene dijo un presidente Pero el más chimba de todos Es el de levantar a Lázaro Entonces yo también pensé lo mismo Yo dije Yo reviviría A dos artistas Que yo siempre quise ver En conciertos vivos Pero que no No pude verlos Y haría el concierto más raro Pero más chimba de la historia Michael Jackson y Juan Gabriel En vivo Pero qué conciertazo A dúo A dúo A dúo Los dos Y pero que sería una chimba ¡Querida! ¡Au! ¿Qué ching? ¿Y ahí le metería? ¿Qué le metería ahí? Un diomedazo Marica Pero es que ya me pone pesada la rumba Utilícelo en su milagro Concierto del milagro Pero los tienen que revivir Y reconstruirlos No si no Y qué tal Entonces Iván Yo por qué milagro sería reconocido ¿Cuál haría? Haría Uno por el bien de la humanidad Yo haría el milagro De que a las mujeres Se les pregunte Qué les pasa Y respondan Uy copia Ya Ya Por ustedes hermanos Por todos nosotros Por el bien de la humanidad hermanos O sea sería un milagro Para todas las mujeres Es un milagro Y se llama comunicación Sí Un milagro que uno puede Implementar en su pareja Pero no siempre ocurre Tato ¿Usted por cuál milagro sería reconocido? Por quitar el guayabo Uy Sería lindo Sería lindo Nadie ha podido Nadie ha podido La gente sufre mucho Mucho Por el guayabo Es un sufrimiento Que los hace No levantarse De sufrir Y me imaginaba El momento En hacerlo Era una fábrica de cerveza Si me entiendes Allá arriba Así ¿Qué hizo ahí? Tato Baje los brazos Que tiene un poquito de mapa Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Tiene la axila negra Pero muy poquito Muy poquito Es como Cuba Está chiquitito Es Cuba nomás Es Panamá Sí, es Panamá Estoy diciendo Que hay gente que le nota Que no dejo baño Alguien tiene jabón Acción, por favor Bueno, mi milagro Lo cambio ahora Es que no se note El mapa cuando uno suda ¿Listo? No, pero yo estoy Yo estoy con su milagro también Sí No solo que la cerveza O sea, que quitaría el guayabo Sino que la cerveza No engorde Que ayude a adelgazar Sería una hecha Uy, marica Que adelgace Uy, marica Que fuera como el agua O sea, que usted se la toma Y ayuda como a A librar toda la vaina O sea, que no engorde Deberíamos ser profetas Claro Asociémonos, papi Asociémonos Pero vea Usted dijo Entonces no dijo bien su milagro Porque usted dijo Que quitaría el guayabo O sea, usted lo que haría Es evitar que ocurra O sea, porque usted dijo Quitaría el guayabo Y me imaginé Toda una peregrinación De gente en guayabo Yendo a usted Me quita el guayabo Y usted ¡Pum! El siguiente ¡Pum! Pero que igual Puta fila, huevón Sería eso Pero es que yo digo Quitaría el guayabo Si otro que está diciendo Evitaría que existan Marica, qué inteligente Está marino Está igual No entendí Lo del mismo separado Y a todo ese O sea, sí Sí, sí Tavo Tavo, porque milagro Sería reconocido En el resto del mundo Y esto ayudaría mucho A las mujeres Y yo sé que Me lo van a aplaudir Espero que sí Yo sería reconocido Por ser la persona Que le quitó los cólicos A las chicas en sus días ¡Uy! Gran milagro Gran milagro No solo para ellas Sino para uno también Total A eso voy A eso voy Muy bien A eso voy Porque es que uno Es el que se tiene quemado Ella es el dolor Y uno el chicharrón En la casa Ni el hijo Consiga helado Consiga chocolate No, ya no quiero chocolate No quiero blanco Listo, lo traigo blanco No, no tan blanco Lo quería Lo quería un poquito más oscuro Pero entonces se lo traigo negro No, no tan negro Tampoco lo quiero ¡Ah, coma mierda! ¿Por qué? Porque le agarran a uno rabia Así Porque sí, huevón Yo no sé Incluso Como si eso fuera el culpable ¿Sí? Lo que era uno feo Sí, ya yo sé detectar En la casa Cuando esos días llegan Y empiezan a joder por todo Y yo digo ¡Ah, está a punto del tal! Entonces ya yo me hago el pendejo Y trato de tener un poco de paciencia Y ¡pim! ¡Ah, viste tú! Adiviné Entonces sería reconocido Por quitarle ese mal humor A las chicas Cuando están en su radio Muy bien A ver Ahora Ustedes van a manejar La máquina de milagros ¿Listo? Ya sabemos que pueden hacer milagros Pero Por favor Cada uno de ustedes Le hágase un milagro A cada uno del elenco De los de la culpa ¿Listo? O sea, si yo estuviera aquí En la máquina de milagros Entonces yo diría Por ejemplo A Ricardo Quevedo Que sean La única persona en el mundo Así que nadie pueda ganarle Nunca en FIFA ¡Uy! Que usted Gran milagro Ahorita puede pasar eso Todavía Acá el milagro No es necesario O sea, si jugamos Acá no Para los demás Para el mundo Pero en línea En línea Uy, sí Eso, eso En línea Porque una vez Un hijueputa Me hizo gol con el arquero Mal padre A lo bien Medio división Y todo A mí también Una vez me hicieron Un gol con el arquero Otro amigo Fui yo Fui yo Bueno A Tavo A Tavo Le daría de milagros Que hicieran Que si hicieran Lo de la fórmula Uno en Barranquilla Y que lo pusieran A usted ahí A bolear esa Esa bandera La bandera de cuadros Cuando llegan Los Pues el que gana Sí o qué Team Aquí Parquelo Mono Parquelo 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 Eso, eso, eso A Tato Por ejemplo Es que milagro Team El mapa El mapa Le quitaría el mapa Y que además de eso En el próximo disco De Carlos Vives Lo salude En una canción No, muero Que en medio de una canción Diga Dios mío Por favor Eso, eso Diosito Dale poderes a Santiago Te lo pido Por favor A Henry Le daría El Bucaramanga Campeón Una vez Bucaramanga Campeón Una vez ¿Por qué? No, porque ya Hay que ser realista Con los milagros Y ahí van Una Así que Que pueda ver Culiando a Ricardo Con la Esposa de Harry Potter Él es cumple los milagros Ese milagro Le puede dar hoy mismo Ese milagro Está a una proposición Suya Eso está A una transacción Eso está A una consignación De distancia ¿Cuáles son los milagros Que haría Tato Debi? Ok, listo Voy a arrancar El milagro para Ricardo Que le haría Sería Que cuando él vaya manejando Los carros Así como cuando Moisés abrió el mar Los carros se abrieran De la cercanía Muy hermoso Y que se estrelle uno que otro Es que para la mierda Pero que como el mar Se van para la puta mierda Pero que usted esté tranquilito Porque yo he visto A Ricardo sufrir En un trancón Lo he visto sufrir A Tau Ya pues marica Ya lo vuelvo chica Ya ¿Sí me entiendes? Lo vuelvo chica Corta y corta Sí, es verdad Un milagro como todo Dictatorial ¿No? Sí, sí Vuelve chica Le guste o no Sí, ya No, porque A Tau le gusta A Tau Él sí sabe Sí, le gusta Sí, pero sin cólicos Muy bien Ah, bueno, sí Sin cólicos Yo te daría Yo te daría el elipsis El elipsis El elipsis El elipsis ¿Le va a dar qué? O sea, una elipsis Una elipsis El elipsis ¿Qué es? Gracias por una elipsis Gracias El elipsis Sabía que me iba a confundir Con esa palabra El elipsis ¿El qué? El elipsis El elipsis El elipsis El elipsis Yo le daría el eclipse Yo le doy a usted Una elipse No un círculo cualquiera Una elipse ¿El el elipsis? ¿Cuál, cuál, cuál? Yo le daría el elipsis El elipsis El elipsis El elipsis No importa No importa A Henry Muy bien A Henry ¿Qué el elipsis le daría? ¿Qué brebaje? ¿Le daría? ¿Le daría? Sí No, le voy a dar Una tarjeta De crédito Black Ilimitada Para que dejes de ser Tanta cara Uy Y estoy seguro Estoy seguro Que sabiendo que es Ilimitada Marica No contaría Pues obvio huevo Que hay que pagarla Hay que ser una tarjeta No, porque es ilimitada ¿Usted la paga? ¿Usted la paga? No tienes que pagar nada O sea, es para que No, ilimitada No significa que no O sea, tengas que pagar Este hijo de puta Con razón Fía tan endeudado Ilimitada El hijo a mí me dieron 40 millones Ilimitada No significa Usted le dice nada Ilimitada Pero qué rico No la tengo que pagar Claro, deme Voy a gastar todo lo que quiera Tan lindos los del banco Sí Qué tallazo De razón que yo lo vi Saliendo de vivienda Abrazando gente Gracias Gracias al grupo Avala Señorita Gracias Marica Yo no soy un idiota Pero bueno Ya entendí Pero hay un elipsis Que le quita eso Ay, se tomó todo el elipsis De la idiotez Los amo Los amo Y a Iván Y a Iván A Iván A Iván A Iván Le cumpliría su sueño De ser un superhéroe Ok Sí Y lo pondría Por ejemplo A que hiciera una campaña De Mr. Músculo ¿Sí me entiende? Que es el superhéroe Está lindo Está lindo Claro Es un superhéroe ¿No? ¿Usted me pondría a lavar losa? No O sea ¿Eso hace Mr. Músculo? Por eso es un superhéroe O sea Yo sacándole la pega A una olla No podrás con nosotros Yo siempre me pregunté Si el man puede volar ¿Por qué eligió Lavar la losa? O sea El man parado Como una gárgola Sobre una nevera Raro ahí Porque no huele O sea Los tatos están sin lavar Váyase para la gran puta mierda Puede volar Se queda ahí Me quiere arco El huevón de tatu Me dio Henry Henry Delgado Señor ¿Cuáles serían los milagros Que haría para todos nosotros? Bueno A Richie Le daría El milagro De que las personas Cuando hablen con él Dejen de ser agüedadas Automáticamente Ay muchas gracias Juey puto Sería maravilloso Maravilloso Que hablen rápido Eso Sería hermoso A Tavo Lo volvería un poquito más Como ¿Cómo se dice eso? Proporcional Proporcional Y le quitaría un poquito de bondad Y le alargaría los piecitos Es que Yo pensé que Yo le iba a quitar Cuando ahí se le iba a poner a Tato Dos milagros en uno Bueno me gusta Si porque no sabe Qué milagros en la Tato Entonces le va a un poquito de bondad Pero el problema Es que no combinaría Con mi color Porque sería una bondad negra Pero sería bacana No sería una bondad negra Soy un dios equilibrado En la punta toda negra En la punta ¿Tú qué quieres Que yo tengo Que una rellena de todo O que es la bondad Pero sí Nosotros la vimos Y si es Es de color Es de color Es de color Porque la punta Está echándole bicarbonato Eso Ráñala con el Mr. Músculo Marín frotando Usted se ha echado bicarbonato En la axila Pero allá no En las hendijas Sí A ver ¿Quién más? Yo Yo A Iván A Iván A Iván no supe Yo también Hito cosas Pues sí seguro Es que yo lo pensé Yo decía ¿Lo mandamos de viaje? No, ¿pa' qué? ¿Le damos un carro? No, ¿pa' qué? No, ya sé Yo también Yo lo volvería un superhéroe Pero un superhéroe chimba Usted sí No Mr. Músculo ¿Cuál? No sé Lo volvería Ya entra Ya de una Que sea Batman Pero sin el Robin Gay O sea, un Batman masculino Y también mis papás Seguirían vivos Uy, jueputa No pensé en eso Uy ¿Hay imposibilidad Volverlo a Batman Sin matar a los papás? No, imposible Sí, sí, sí ¿Sí? Batman sin matar a los papás ¿Usted es el que hace milagros? Marica ¿Es un milagro? Su milagro podría ser Que Batman nunca hubiera perdido A sus papás Que se haya convertido En Batman Por otra razón Por convicción Es tan tacaño Porque hizo un curso Marica, es tan tacaño Que es hasta tacaño Con los milagros Yo pensé que era uno Yo no lo quería Estás escatimando Estás escatimando los milagros Marica Es una tarjeta de milagros Ilimitada Y a Santi Le Le daría un milagro Y es que Su organismo Soporte Todas las cantidades de drogas Que usted quiera Todas, todas, todas Sin parar Sin parar Gracias Que haya drogado todo el tiempo Un día tras otro Y que no le afecte en nada Gracias Eso sí me pareció muy feo ¿A usted no le gustaría a Santi La cagué? Pues sí Que lo único que lo joda Sea el ibuprofen Gracias Marica Si él un porro De menos de un centímetro Lo vuelve loco ¿Por eso? Por eso No Por eso Estoy preocupado Ya, ya dije El pipí de todo Ah, bueno La puntica negra Listo Iván, Iván ¿Qué milagros? Con una verga Con una verga Pusita Su pipí sería como Esos colores Que tenían uno Por cada puta Pero acá No tanto Usted sería Ya se convidó Al man que tiene La punta Al penucita Al penucita Al seminegro Iván, Iván ¿Cuáles serían Sus milagros Para nosotros? Para Henry El milagro Que al conducir Por lo menos Fuera en segunda Por lo menos O sea que logre Un poquito Un poquito Más rápido Es que es riesgoso Eso ya es exceder La velocidad Para él Por lo menos Que conduzca como yo Como yo Por lo menos Como yo Pero es que ¿A usted nunca le ha dado miedo Ir muy rápido Y que no alcancen el freno? A mí sí A mí sí Yo lo entiendo mucho Porque yo soy así Yo soy el segundo En velocidad Aquí del grupo O sea El antepenultimo Pero es que Usted conduce lento Hasta para mí O sea A eso voy Entonces que por lo menos Vaya a mi velocidad A Tato Axila blanca Axila blanca PN Punta negra Con la punta negra Con mister músculo Sí Ese es un buen disfraz También Sí Sí A Halloween Estoy disfrazado A Tato Tavo Que por fin le cuaje Listo Tavo siempre ha querido Ser papá No ha podido Yo sé que usted Con hijos Usted sería muy buena mamá Y Sí es verdad Es muy maternal Y a Santiago Y a Ricardo Mi milagro iría Por los mismos lados Entonces por ejemplo Santiago Que está estudiando Artes escénicas Y todo Entonces que le dieran El protagónico Y fuera Javi En la nueva versión De Pandillas Garripas Gracias Buen trabajo Y usted lo mismo Y usted Que en una nueva versión De Betilafea Sea Hugo Lombardi Uy Muy bien Va bien Llegó la magia Llegó el color Qué buen papel Este nació para él Divino 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 ¿Usted qué se hizo? Cuente Me hubo el sueño Me hubo el sueño De Marino Yo adoro a Julián Arango A mí me encanta El personaje Taba Taba usted Sus milagros para nosotros Bueno Milagros Para Henry Yo lo pondría un poquito Más Estreñido ¿Más? Para que deje de estar cagando En todo lado Entonces no hubiera preocupado Por esa vaina O sea cague una vez al día ¿Ya le pondría un tapón En el culo? Sí Pero una especie de compuerta Yo le haría como una represa De caca Entonces diario Una sola vez Una solita vez Listo Tato Lo adelgazo Y lo pongo fit Ok Lo pongo fit Sería un man Marica Melo Divino Y hablaría perfecto No Le quita la gracia No es él Pero le quita la gracia No hablaría perfecto Pero le deja la punta Del pipí negro No, no, no Para mí El chespier colombiano ¿Sabes qué sería muy chistoso Que hablara perfecto Pero otro idiomaturgo Por ejemplo Una mierda así O sea que hable perfecto Pero no le entendamos Ni mierda O sea Listo A Santiago Le conseguiría la novia Que tanto quiere Para siempre Una vieja Una chimba Y que le falle La vasectomía Pá y la preña Ay no ¿Usted está seguro Que le está deseando El bien con esos dos deseos? Sí, sí, sí Porque el man O sea Si se va a casar Pues para qué La va a tener ahí Disparos de salva No, no señor Con todo Iván para mí Sería superhéroe también Pero sería El de también caer El que quitaba El perro caliente De la comida Y se parece Super light Super light Super light Pero también Lo ampliaría Otro Entonces que por ejemplo Tato está tomando Una cerveza Eso te hace daño Toma agua Dale Pero usted Me pegó duro No Me pegó duro No Y a Ricardo Le daría culo ¿Qué? Porque todos Me quieren culiar Me daría Porque todos Me quieren culiar Hoy Gracias Todos me quieren culiar Gracias Perdón A Ricardo Le pondría culo Si quiere ser mujer Si quiere ser mujer Ya digo que me daría culo Le pondría culo Porque Ricardo Con culo sería Vin Diesel Marica Vin Diesel colombiano Con culo Vin Diesel Dile culo A lo que Tiene un culo rico Yo he visto el culo De la roca La roca tiene Cero culo Ricardo ¿Cuáles milagros nos harías? Yo a Iván Le daría el milagro De valerse por sí mismo Por si algún día Lady lo deja Que sepa hacerse unos huevos Al menos Que no muera el otro día Básicamente Porque le escribe a uno Como ¿Cierto? Escribe unas palabras Y todo Ahora uno De puta Le di un ataque A Tavo No lo llama Marica Está bien Ah Marica Él habla Y se le escribe en Whatsapp Como habla Como habla Listo Pa Va Listo Pa Va A Santiago Le daría Likes ilimitados En las aplicaciones De citas Gracias Sí Porque eso se acaba Hay una que es como Tres likes Y ya Y no puede uno Seguir dando Super like Para Santiago En todas las aplicaciones Que culia hasta que me muera Que le caiga de pipí Que le quede como el detato Ahí con la punta negra Como un lápiz Que se le acabe por la punta A mi compadre Que le da El milagro Que le haría A mi compadre Puta No sé Un elipsis De Lo de la pola Yo creo que lo de la pola Lo haría muy feliz Que no engorde la pola Que no lo engorde la pola De hecho Que no lo engorde la pola Sería perfecto Uy marica Y que el tinto de verano Supla todas las proteínas Que necesita su cuerpo Eso podría Podría ser chévere A Henry Pues pensé también Lo de la cagada Porque es que Tao también Dijo lo de la cagada Podría ser que Marica No sé Unos 10 centímetros Más de pierna No La que la que La altura Ah si Esa mierda Dije Gracias Escuche Gracias por su aporte No sirve un culo No Al público Participativo Que dice una mierda No sirve para nada Pero acá lo escuchamos Gracias Si La altura Atención Atención Porque en este momento Vamos con esta sección De los de la culpa Esto se llama Requisa de celulares Bueno atención Atención ¿Qué pasó? Atención Atención No me gusta Lo que acaba de decir Si me da miedo Eso significa que Pues todos tienen El celular ahí ¿Cierto? Si Bueno Lo vamos a intercambiar Por ejemplo El de Tao Con el de Henry A ver Pasa Allí sin tocarlo Desbloquele Ah no venga Desbloquele usted Y desbloquele usted ¿Desbloqueado Tao? Si claro Claro Hágale Hágale Desbloqueado 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 ¿A quién le tengo Que dar yo el celular? Usted A Tato ¿Qué celular tiene? Ojalá Desbloqueado A Tato sí A Tato sí No se hablaría ni loco Usted es muy bueno Oiga Tao ¿Y para qué? ¿Usted con yo? Desbloqueado A ver Usted con yo Si ve Se me pegó Lo del elipsis Me pegó el elipsis Tato Listo ya ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Oiga Este tema tiene una aplicación Esto es todo el corazón Santiago solo tiene tiendas No hay ni Instagram 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 Bueno no 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 Ok ¿Qué es Grindr? ¿Qué es Grindr? No Es mentira Es mentira Es de Marica Tiene una aplicación Que se llama Consejos Escojan ¿Qué es Grindr? ¿Qué es Grindr? Es verdad Es verdad Necesitan que alguien Me ayude a veces Sí es verdad Todos los días Me traía consejos Es verdad Chicos Atención Atención Si tú quieres tomar Una buena foto La hueva de Maris Me dejó El saldo Abierto No no Coma mierda Coma mierda No no Pero no está eso Cada uno Escoja ya Escoja ¿Qué? Dos imágenes De la galería De las dos últimas Que haya De las últimas Que haya Y escoja Dos conversaciones De Whatsapp De las últimas Que haya Y le toma Pantallazo ¿Dónde está su galería? ¿Dónde está su galería? ¿Dónde está su galería? Y le toma pantallazo La última búsqueda De Google Henry es ¿Cómo verme más grande Con estos zapatos? Se me bloqueó Marica Su celular Esto aburrió No hay nada interesante Venga Marica Qué gonorrea Es el marín Lo que tiene acá Qué susto No, no, no Toma pantallazo No, no, no Marica Ya vi una vaina Terrible Terrible Yo uso Android ¿Cómo se toma el pantallazo? ¿Cómo se toma el pantallazo En Android? Así Usted me explica Yo le explico Esos dos ¿Y en iPhone? En iPhone S También Esos dos Mira lo que tiene Esa hijueputa Gracias Galería ¿Qué? Esa hijueputa Dos fotos Dos fotos Dos fotos Que tenga la galería Ya, ya, ya Porque tiene un chat Con su hijo Dos Whatsapps Dos Whatsapps Es que estoy viendo Pero es que Porque tiene un chat Con su hijo Y dice Pero hijo Dos ¿Su hijo tiene dos celulares? Ay, marica Ay, marica Perdón ¿Ya? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Espera, espera, espera ¿Cómo van? ¿Yo ya? ¿Ya? 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 De producción No, pero no es para que Es para que tome ahí lo último Lo último que va a hablar Sí, no era barata De producción para que vengan por los celulares Listo Marica Ya también Usted hace muchas llamadas a la una de la mañana, güey Gracias Tome Diego y Sneijder Un aplauso para Diego y Sneijder Por favor Que mal parido que están en contacto Siempre Voy a ser madre con usted Y no voy a comentar lo que vi ahí Déjeme ver el chat que está abriendo No, no, no Marica ¿Por qué me tocó con Marín? Que Marín Siempre me quiere hacer La última búsqueda de Google De este mariquillo ¿A cómo está el dólar hoy? Bueno Esa sí fue verdad Ahora Lo que va a pasar Es que vamos a ver En esta pantalla Pues obviamente Los pantallazos Claro Claro En producción Los van a poner Mal parido Ay no, mal parido No, usted No, espere No, espere Deberíamos hablar esto Enríeza, no No, deberíamos hablarlo ¿Usted qué escogió? No, no Yo porque si no Usted también me va a boletear No, pero yo me la tiré suave Yo me la tiré suave Marica ¿Cómo así en la pantalla? Pues obvio Me boleteé yo solo Mal parido ¿Quién tiene el de Santiago? ¿Quién tiene el de Santiago? Yo tengo el de Santiago Pero me demoré Porque había solo fotos del PN Y yo dije Pues no se le ve tan fotogénico No, tampoco No, mentira No, no Tiene la punta negra Yo leí No, venga Pero hagamos un trato Si No, en serio Si se muestra algo Que ustedes sepan Que puede tener unas consecuencias futuras Lo editamos Lo editamos Y ustedes guardan el secreto Sí No van a tomar fotos No, de verdad No, no Ya están allá Es que no No, no Bueno, listo Santi ¿Ya? Santi yo Listo Hay gente que ya tiene los celulares Allá afuera Oiga, sí Mira qué bombera No Bueno, venga Vamos Vamos a hacer un pacto entre todos Bueno Esa es la gente que uno bloquea de redes sociales Sí, listo Cuando lo etiquetan a uno con una foto desde el público Ustedes se acuerdan Hubo un capítulo Ya, ya, ya Ustedes recuerdan que hubo un capítulo en el que se mostró una imagen que censuramos Que nunca se vio al aire Todo el público que asistió esa vez Nos guardó el secreto Nos guardó el secreto Es verdad Mira ese celular Por favor Vea, vea Bueno, listo Háganle El primero que tengan Los de los primeros Y aquí dicen El que sea la imagen Lo acepta ¿De quién es? Ah, pues Iván Eso no es mío Eso no es mío Vamos a dejar ver a la gente Ah, es el chat de quién Ese es mi chat Ah, ok Marica, usted sí es huevo Tápele el código QR Tápele el QR, huevón Pero no Pero ese huevo ya lo cogimos Pero ese huevo ya pasó Iván, usted es muy bruto para esto, marica Usted es muy ahuevao, marica Ahí está la conversación Mire cómo me saluda Jensillo No me has pasado el web check-in Yo ya voy Se lo hice Y le digo Marica, debería aprender a hacer eso Coma mierda, huevón Me pone a hacer el puto web check-in, huevón Si ve que mi milagro se iba a liar Sí, es verdad Hay que aprender a valerse Ah, es que pensé que era el de la consignación A ver, siguiente, siguiente Es que solo oí el QR Siguiente, es con la mamá Ah, sí, señor Pero por qué pone eso, Gustavo Eso no es ¿Cómo vas? Ese es de Henry Ese es de Henry Ah, la mamá de Henry habla como Tavón Sí, la mamá de Henry habla como Tavón Mínimo es conseña El oído como AS Exactamente Voy a hablar como la mamá de Henry Dale ¿Qué opito? Hello ¿Cómo vas? ¿Qué haces? ¿Cómo vas? ¿Qué haces? Ahí dice hello 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 Hijo, ¿cómo vas? ¿Qué haces? Aquí madre viendo televisión Pero me voy a bañar Por fin ¿Desde cuándo no se baña? ¿Se acuerda de la gente que se ve sucia? Su mamá lo sabe No, yo sé Pero cuando diga la gente que se ve sucia Alce bastante la mano Para que se le vea el cochin Se va a cumplir el milagro Vea, su propia mamá le pregunta ¿Por fin desde cuándo no se baña? Sí O sea, ya sabe que usted Ay, Dios mío Pero mire que 37 años Y toda la coca Su mamá ya almorzó Yo sí, señora Muy bien Bueno, a ver, lo siguiente Lo siguiente De ese celular Ahí va Ah, con Claudia Con la esposa Esa es de Tavo No, según él Con la pelada que vive con él Sí Ella le dice papá ¿Cómo vas papá? ¿Ella le dice así? Sí Me parece que como estamos en el trabajo Escribe como usted Copa O sea, no No escribe como Y vean que no es mentira Amoe Amoe Camino a teatro Amoe No, vean Sí, mi vida Puedes organizar todo Blah, blah, blah Sí, sí Ella le entiende Ella le entiende Sí, ya me entiende Sí, mi vida Ya, boys Ahora te dice ¿Cómo vas papá? Entonces le digo Que camino al teatro Eso fue ahorita Le dice Dale, quería saber de ti Le mandé una notica de voz Me dijo Que si ya llegué Y al final me dice Que si le di los panties Que es muy marica Enrique Es que no le di el final De la conversación Enrique Enrique marica Pero me paro acá Que ese porquísimo Que gonorré Y el Tavo puso una foto Escobió foto de su mamá Con Peter Albeiro Y ese porquísimo Qué puta huevo Sí, ahora todo el mundo Es que no le di allá Hasta el final Claudia me estaba preguntando Por unos calzones de cebritas Que yo me traje Para acá para el show Pase la siguiente Por favor Lean eso ¿Tú para qué te llevas eso? Ni me los he estrenado Ay marica Al menos deje Que ya se los estrenen Mi amor Es que me queda bacano Para el pantalón Que me voy a poner hoy Que es para el siguiente show Y dice Gustavo Andrés Tienes huevo Que me voy a poner Me voy a poner Que me voy a poner hoy Dice Gustavo Andrés Tienes huevo Eso te queda muy chiquito Ni yo me los estrené Y yo eché cule verguero Por un pantalón Y yo te los lavo y ya Qué bueno O sea que se los puso Me los voy a poner ahorita Para el siguiente pantalón Oye A ver ¿Y qué fotos tomó usted? Fue un video Pero creo que me boletí Eso sí es el muy huevo Ay marica No sabía que le iba a mostrar No lo puedo creer ¿Quién es ese señor De pelo crespo? ¿Quién es? Marica ¿Qué te pasa? Esa diputada Es un violador No me tiras Eso fue Marica ¿De verdad? Enseñándole el 8 Uy pero usted La está botando Todas No yo estoy asustado Míreme la manita No se le ve No se le ve el susto No se le ve el susto Pero está feliz Está feliz Y se lo está rozando Se lo está rozando Caramba Él es Daniel de la Sierra Uy 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 ¿Usted por qué guarda eso Tau? No Es que hace poquito Fue el cumpleaños de Daniel ¿No? ¿Y usted por qué Se quiso boletear a usted mismo? Porque yo no creí Que los iban a mostrar Yo creo que la dinámica Era diferente ¿Y la que sigue? Saludo para Daniel de la Sierra Nuestro director Que era el que me quería rumbear Estaba de cumpleaños ese día Estaba de cumpleaños ese día Y pues ya después en el baño Sí Ah bueno Ah y este es mi celular Sí ese es el mío Ah ¿Y por qué le tomó captura a eso? Ese es Ah bueno una conversación De hoy contato A ver Yo hablo solo Básicamente Porque el hijo de puta El tanto nunca contestó Ay marica Nunca le contesta Y no contesta Si no contesta Ya nos toca irnos Llevamos harto tiempo marcándole Pero miren las horas Miren las horas Porque perdemos el vuelo Ya nos fuimos La conversación empezó a las 6 y 53 Le marcamos como 50 veces Al celular a la habitación Fuimos y golpeamos Y de ninguna manera contestó Nos tocó arrancar Tocó marica Ya me preocupé Todo bien Contesta Apúrese Está como retrasado el vuelo Al parecer De pronto alcanza Logró cuadrar vuelo 9 y 44 Desde las 6 y 53 Marica Hasta las 9 y 44 Y no me contestó El hijo de puta Abrió los ojos A las 9 y 45 Perdió el vuelo Nadie lo levantó Ahora lo perdió No Le golpeamos todo Y estaba con un sueño tan profundo Es verdad La siguiente La siguiente Yo lo vi Me puse nervioso Vea Esa también Me escogí Ah pero ese es el grupo De Ay pero porque están pandereando El grupo de futbolito Para jugar fútbol Sí Bueno Yo siempre hago las votaciones Ahí sí A quienes vamos el martes Entonces a ver cuántos somos Y la opción es Voy o la otra opción es No puedo porque estaré chupando penes Y ahí Había tres 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 no pudieron ir Estaban ocupados Hubo tres ahí De quién son Vea Creo que uno es de Daniel de la Sierra Y mío Hay uno de Tabo Sí Yo voté por Boy Oiga pero todo lindo Este man todo morboso Y la respuesta de Pantera Todo bonito Todo depende de la salida Mi abuela Pues llega el mal parido Y le pone Entonces por ahora el Panter Estará chupando penes Marica Ay perdón Y un saludo para el Panter Que lo queremos mucho Que ahorita Lo van a ver también Que de verdad Que se mejore su abuelita De verdad Yo porque no estoy En ese grupo Usted sí está Usted votó chupando penes Lo que pasa es que Ahí no sale su loguito Hay tres votos El que sigue El que sigue El que sigue Por eso no se levanta Esta foto ¿Qué es esa mierda? Una foto que vi ahí Pero hoy es el día Eso también fue el día El cumpleaños de Daniel Eso fue el día que pasó No pero yo ya me había ido Yo no vi eso Henry se durmió Sí Henry se durmió Y Tabo pues se aprovechó de él Henry usted todo el mundo Se lo quiere comer en este programa Y tengo video de eso Lo va a poner en el video Si tengo video de eso Y el siguiente Siguiente Oiga ese día Como que nos culiamos todos Y yo no me acuerdo Sí Sí porque usted está en la foto Perro O sea Usted está ahí O sea usted está ahí Vean Él es el que la está tomando Yo estoy siendo testigo De la violación que le están cometiendo A Iván Marín ¿Y usted dónde tiene la mano? ¿Qué está haciendo? Oiga pero en realidad Lo que me doy cuenta Porque en su celular también El problema es Daniel Sí Ah sí claro Entonces sale Daniel Haciendo algo incorrecto Bueno Lo peor era que le estamos Haciendo el RCP a Iván Sigue el mío Sigue el mío A ver qué escogió Ricardo Y mire la cara de despravado Que tiene Daniel Eso Exigimos Ahí va Nico E-U No pues eso no es de mi teléfono No 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 Ese es mío Ah sí Ese es mío Ese es el teléfono De mi hijo Lean esto por favor Está en Los Ángeles Vean Ay marica Niki Niki además Niki Ah yo le digo Niki a mi hijo Nico de cariño Mira para comprar desde ya Las entradas a la Comic Con De San Diego Debemos crear un ID Como miembros En este link Para que lo hagas Eso lo escribió Lady ¿Cierto? Porque usted no tenía Ni puta idea Cómo crear el ID No 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 por eso Se lo envía a él Para que lo haga Se lo envía a Nico Para que lo haga Escribiendo las instrucciones Y después toca Pero esas instrucciones No las escribió usted Ni a bate Eso se lo reactó a alguien No no Eso lo escribió Pero porque alguien Me contó Ojo a lo de abajo Ojo a lo de abajo Ay no marica Uno pensando Llevar el hijo Allá a Corferias Y ese marica Dale a esto Sí sí Por eso Por eso Y ya sabes Callado Además me imagino El libro de puta Escribiendo así Callado Te voy a depositar Malpar Te voy a depositar Para que las compres Directamente Con tu tarjeta Ah el chino Tiene tarjeta Pues cada güey ¿Cómo va a vivir Allá sin tarjeta? Debemos comprarla Sin que tu mamá Se nos pegue Y que hijo de puta ¿Usted iba para la Comic Con O para la Cookie Con? No y tiene Y tiene coartada Tiene coartada Iba para la Comic Con No 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 Tiene coartada Ya cuando ella nos diga Que también quiere ir Y le compremos a ella Y a tu hermana Cagada Se habrán acabado Y seremos inocentes San Diego es un burdel San Diego es un burdel San Diego es allá El barrio de Chapinero Allá bajito No 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 Uy no Que hijo de puta No eso no lo mueve Ay marica No no Eso tiene una explicación Lo que pasa es que Espere les explico Salga esa A ver No 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 La explica Es que ustedes son muy cizañeros Lo que pasa es que Nicolás y yo siempre hemos tenido El sueño de ir a la Comic Con De San Diego Es que la de San Diego Es la más pro de todas Por eso hay que comprar Con anticipación Y nosotros siempre hemos dicho Que cuando vayamos Toca ir sin Julieta Y sin Lady Porque es que Ella se caga en el parche Ah está quedando muy bien Con su explicación Saluda a la cámara Que lo está grabando Todo el tiempo Esto es un programa Amor perdón Siguiente Siguiente Vean lo que encontré Ay fue puta Fue puta Hermosa Esa es mi esposa Es Lady Es Lady Es Lady Hermosa es Lady Ay fue puta Espere Espere Porque estás tan guapo Porque estás tan guapo Marica No De verdad Esa es Lady Esa es Lady Un momento Esa es Lady No 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 Es un sticker De esos O sea Lady Le mandó un sticker De otra vieja Ah si 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 es de esos stickers O sea para que se caliente O sea O sea O sea Puedo ver la foto Con deseo Si si No Si porque no es allá No Y este Pero este Este es un sticker Como se llama Sticker Cierto Este es un sticker Como GIF Que es que es chistosito Con una mano Y se ve la Si si Venga Ese no es Lady Esa no es Lady Pero si es usted Si es usted Ustedes no se envían cosas Muy tierno Muy tierno El de la mano también es usted El de la mano también es usted Que más Que más hay en el celular Ustedes no se envían Cosas picantes Ay pero otra vez yo Pero que En esa misma fiesta Vean Estábamos tomando Y estábamos charlando Y este hijo de puta Se durmió así Si si O sea Las manos son un trípode Quedó dormido Eso fue antes de que Tabo abusara de él Se están dando cuenta Quien es el borrachito Se están dando Quien es el borrachito Y ahí está Y ahí está Eso si no es mío Eso si no es mío No ese es el mío Pero lo que pasa es que Bueno chévere Bueno chévere que haya sacado Esa Marisa Que para denunciarlo Para denunciar a mi vecino Dice Hola Walter Ya con el nombre Ya es una mierda ¿No? Walter Si 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 Walter Hola guapo ¿Cómo vas? ¿Qué tan perdido? Jaja Eso le digo Venga una Es que Pues lean Walter le dice a usted guapo Si Lealo Henry ¿Por qué lo escogió? Yo no lo escogí Lo escogió Marín Lo escogió Marín Por eso porque yo vi la palabra guapo Y dije Aquí hay una historia Verdad Pues yo tengo que Voy a explicar Yo no puedo leer A mí me gusta Usted es el verde Pero meta la interpretación Yo soy Tato Y usted es Walter Eso es Pero leanlo con cizaña Yo soy Tato Hola Walter Hola guapo ¿Cómo vas? ¿Por qué tan perdido? Jaja Eso le digo Venga una ¿Se acuerda El taladro Que le presté Hace un año? Uy papi Claro Ayer luce Jaja Chévere ¿Cuándo puedo pasar por él? Uy Tatico No sé Marica No se lo voy a tener Ocupado No se lo voy a tener Ocupado esta semana Claro Entiendo Pero es que lo necesito Hoy para poner Unas cosas de navidad Ah marica Yo también lo necesito Hoy Porque hoy cuadré Las instalaciones En la casa Nunca Marica Es que lo necesito Urgente Es que es mío ¿No? Pero papi Yo no soy ladrón Yo no soy ladrón Yo no estoy Yo no estoy diciendo eso Solo que lo necesito Ya Entonces debo la casa Sin los adornos De navidad Me importa un culo Ya voy por él Listo Todo bien Ahí se lo dejo Y feliz naviá Conorrea Uy pero es que Qué lindo vecino Como escribe él Ahí se lo dejo Si es Cieñerito Cieñerito Que miedo Se llama Walter Ahí se lo dejo A ver Siguiente Siguiente A ver Este es lo que escogió usted Este Obviamente es usted Es su novio Es su pareja Es su novio Es que le dije Que si quería Ir a un concierto conmigo Pero porque le dice Vuelva a tomar mi vida No en mi vida Como que él no volvía a tomar Porque es que nos Nos emborrachamos ¿Qué sucedió? Que no quiero volver a tomar Entonces yo le dije Me dejaste en visto Te retiro mi amistad ¿Usted es así de tóxico? Marica que paila El Santiago Pero si estoy de acuerdo Porque vea Él le envió el link Para comprar boletas Para Paul McCartney Y no le respondió Pero pasaron Pasaron Cuatro minutos Cuatro minutos No, no, no Eso es otro día Ah, eso fue esta semana Como el miércoles Cuatro horas Como el miércoles El hijueputa Sí, no lo hemos visto Sí, claro, claro Amigui Amigui Que se vea madure Ustedes se dicen amigui Marico ¿Ustedes cuántos años tienen Huevo madure? Sí Amigui Hoy termino Y ahora aquí Unas vainas heavies Amigui Heavies Marica Tato ¿Qué le pasa? Y me pongo ya A hacer cuentas Y cuadro ese viaje Es que los días Han estado fuertes Y los guayabos No han dejado Santiago Marica No vuelvo en la vida Tomarrón Yo no vuelvo a salirme Por una ventana En la puta vida ¿Qué? ¿Te saliste por la ventana? Estaba muy borracho Y me salí por la ventana A bailar afuera En un muro ¿A lo bien? Sí Y solo con su amigui Suena algo Que Santiago haría Sí, sí, sí Cambiar, cambiar Por favor Madre No me manda casi este No le manda ninguno Hijo bendito Hijo bendito Espero que le vaya muy bien En el show con Che de hoy Y toda la vida No sé Respeta a la mamita De Santiago No sé Lluvias de bendiciones Pero es como sangre No es como una Sí Pero amo a su mamá Ella aprovecha Y bendice el show Y su vida entera Después de toda la vida Es como para no volver A hablar en la vida ¿No? De una vez No es lluvia Es un bombardeo De bendiciones A ver ¿Qué más? A ver ¿Qué más cogió? Eso de lluvia bendiciones Su mamita bendice Con toda Uy, ¿qué es eso? Eso fue ayer Esa la tomé Porque se le fue Buen paquete Y dije O sea, puede Es que estoy Bueno, pero Estoy ensayando Para un personaje ¿Sabes? Para Ah, caray ¿Tú por qué guardas Una foto de él? ¿Por qué? No, pues Esto lo mandó ayer El director del programa Lo mandó ayer A un chat nuestro Por eso me quedó ahí Es como el de Tato Con la punta negra Pero yo no lo veo Pero yo no lo veo Pero yo no lo veo Si se ve Claro Acérquese Toque, toque Usted es el único Que no lo veo Ahora lo Haga de cuenta Que es una costilla ¿Ustedes qué? Déjame eso quieto Déjame eso quieto Aprovecha Aprovecha Que eso vale 3.500 pesos Muchas gracias a ustedes Por estar con nosotros En este show De Los de la Culpa Nos vemos en esto Que se llama Los de la Culpa Cada lunes A las 9 de la noche Si les gustó esto Suscríbanse ahí Al canal En YouTube Suscríbanse Y nos vemos De nuevo Ejército de Culpables Amor Yo sí te voy a llevar A la Comunicón A la Comunicón A la Comunicón Media Nos vemos Gracias Chao Chao Gracias Gracias Whisky Tower But we love The game is on We love Whisky Tower Muchísimasen Muchísimasen Que me ha A la Comunicón No 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 No